No fue París, fue Buenos Aires. No fue París, fue Buenos Aires. La que me vio nacer, por eso no me asusta el movimiento. Soy del tango, la brisa que se mueve al arrastrar los pies. La cintura de plata que se quiebra el compás. El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. La percanta aburrida que cabalgando un taco de villar sueña que puede sola hacer la vida sola. Y el borracho sediento que bebe sin parar recordando a su madre esa novia infernal. Soy del tango, los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional. De cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la acera yace la vada del portal. Una daga de miedo se esclavó en su garganta. Una daga de miedo se esclavó en su garganta. Una daga de miedo la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre. Una daga de horror que sin amarla la mató. Y después soy del tango el amigo del alma que no llega a las doce allí donde lo esperas. Que te bate la justa cuando la justa duele. Que no comparte nunca contigo el ganador. Soy del tango el payaso de la noche de reyes. El que mató a su amada por verla sonreír. Y también soy del tango el obrero que roba. Pensando en sus hijos un poco de pan. Soy del tango la noche encerrada entre rejas. Que el farol de la esquina ya no quiere alumbrar. Y también soy del tango la noche encerrada entre rejas. Y también soy del tango la noche encerrada entre rejas. Y también soy del tango la noche encerrada entre rejas. Canción del exiliado. Canción del exiliado. Esperanza de un amor que se dejaba amar sin pasión, sin fuego, sin canciones. Era un amor que se negaba hasta en los bellos sueños. Un amor que en el mundo nadie pensaría como amor. Era un amor de la piel y la piedra, el desierto y una pequeña lágrima. Era un amor que nadie alcanzaría, amor del exiliado por mi ciudad natal. Era un amor perdido en la distancia, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de un pobre sin trabajo. He jugado de más. He jugado de más, quiero confesarme, delante de la gente. Y mi familia también. He jugado de todo y todo lo perdí. Le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte. Una noche bien recuerdo, jugando en el casino, llegó la suerte y me dijo, si pudiera desligarte, de tanto compromiso y amarme con locura, yo suerte te daré. Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, yo suerte te daré. Y para darme ánimo, me dijo, juega el nueve y yo no le creía cuando el nueve salió. Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte, pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer. Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte, pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer. La suerte rechazada por mi visión moral, besó mi frente y dijo, serás un perdedor. La suerte rechazada por mi visión moral, besó mi frente y dijo, serás un perdedor. Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, yo suerte te daré. Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, yo suerte te daré. Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, yo suerte te daré. Sin ti se dirija con rabia, lo suerte te daré. Las veces, si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura y amarme con locura. De todas partes, sin ti se dirija con locura y amarme con locura. Gracias. 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 Al cumplir 63 me divorciaré por fin de mi padre, de mi madre y la batalla de Argel. Me divorciaré a los 63 del amor burgués de Hegel y Gardel. Y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera, la del cine tal vez. A Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda. A Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda. Y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera, la del cine tal vez. Y de alguna señora he de tomar el gusto por las fresas heladas y el chocolate puro. Y de alguna señora he de tomar el gusto por las fresas heladas y el chocolate puro. A Marilyn me da miedo llevarla en el cuerpo, pero irá acompañada de la bella Sofía, de las tetas de Anita, de la voz de Marlene. Y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera, la del cine tal vez. A Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda. A Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda. A Carlitos el mudo me lo pondré en la boca, la del cine tal vez. A ver si, habrá un car